Zárate, 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 Zárate Hace mucho tiempo que estábamos esperando Un fuerte campeón, un campeón verdadero Y como de canto tú llegaste a Roma Y con la pelota la gente se enamora de ti Zárate, 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 Zárate Y ahora que estás aquí, la gente es loca por ti La gente habla de ti, la estrella de Lazio eres tú El blanco y el azul yo soy, los colores de tu país Y ama esta camiseta, la gente te amará Y ahora Zárate, que gran campeón tú serás La estrella por nosotros, el negro brillará La lazo llevará hasta la cima del cielo Y por la eternidad no serás muy feliz Zárate, 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 Zárate Y ahora ves como es lindo tenerte aquí en Roma Nos ha hecho enamorarse, estamos locos por ti Zárate, 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 Zárate Y ahora que estás aquí, permaneces siempre con nosotros La gente es loca por ti, y ama solo a ti Y ahora que estás aquí, tú eres la nuestra bandera Y de la capital se habla solo de ti Maurito Zárate, que gran campeón serás La estrella por nosotros, en el cielo brillarás La nación llevará hasta la cima del cielo Y por la eternidad no serás muy feliz Maurito Zárate, que gran campeón serás La estrella por nosotros, en el cielo brillarás La nación llevará hasta la cima del cielo Y por la eternidad no serás muy feliz La nación llevará hasta la cima del cielo Y por la eternidad no serás muy feliz No serás muy feliz No serás muy feliz No serás muy feliz